Es momento de compartir la historia de Emilio Valles Vidrio. Dan Price, una persona educada en Idaho. A ver, ¿y luego? Aquí hay tres cosas importantes que tienen que ver con otras historias, mi querida Fer. Buena tarde a todos. ¿Te acuerdas que hablamos alguna vez de los nombres que quizá a lo mejor el nombre o el apellido es destino? Sí. Bueno, Dan Price. Precio, tuve que pagar el precio de lo que hizo. Uno, para bien o para mal. Dos, las creencias en lo que puedes creer o no puedes creer y que te hace esta convicción en el hecho de creer. Porque él es profundamente cristiano. Y entonces él, su ideología, su pensamiento, sus creencias, lo convencieron de que tenía que dar un giro en su vida. Y lo hace a través de esta creencia. Y tres, hagas lo que hagas, bien o mal, siempre vas a ser criticado por algo. Resulta que este cuate, Dan Price, andaba de excursión con una de sus mejores amigas que se llama Valerie. Andaban en las montañas, ahí en Seattle. Y pues mientras están ahí en las montañas, empiezan a platicar. Ella se empieza a quejar de su vida, diciendo que Valerie, diciendo que realmente le estaba yendo muy... Tenía una vida muy complicada, muy difícil, porque lo que hacía es que no le alcanzaba el dinero para vivir dignamente. Ella aproximadamente gana 40 mil dólares al año. O en ese momento ganaba 40 mil dólares al año. Estamos hablando del año 2015. Y ella, Valerie, había estado 11 años en el ejército, dos veces en Irak. Y ahora trabajaba alrededor de 50 horas a la semana en dos empleos. Y con eso, más o menos, estaba logrando sobrevivir. Entonces, en esta plática, Dan, cae en una reflexión. Primero se molesta y dice, ¿cómo es posible que estemos viviendo una situación en Estados Unidos tan difícil y que la gente se esté muriendo de hambre y que la gente no esté logrando llegar a fin de mes con su dinero y la situación que se está enfrentando? Pero también se da cuenta que él es parte de ese problema, porque él es un joven millonario, excéntrico, y que además tenía una empresa llamada Gravity Payments, que procesa pagos con tarjeta de crédito, que fundó en su adolescencia con 2 mil clientes aproximados, valuada en millones de dólares. Y él ganaba nada más y nada menos que 1.1 millones de dólares al año. Entonces, obvio, pues él no se puede quejar. No tiene el problema de no llegar a la quincena o no llegar al mes. Entonces, Dan había leído un estudio de los economistas ganadores del premio Nobel, Daniel Kahneman y Angus Dayton, que analizaba cuánto dinero necesita una persona, un estadounidense, para poder ser feliz. Y se da cuenta que desde 1995 a la fecha, al 2015, la brecha de la pobreza se iba ensanchando. Entonces, ¿qué sucedía? Que cada día había más pobres en Estados Unidos. Y solamente el 1% de los estadounidenses estaba prácticamente concentrando la riqueza de todo el país. Entonces, lo que dice él es, bueno, esto no está bien, hay que reflexionar al respecto. Y decide hacer un cambio, aumentar significativamente el salario mínimo en su empresa. Entonces, empieza a hacer números, checa cuánto gana, cuánto tiene, qué puede hacer, cómo modificar, cuántos empleados tiene. Y decide, y llega a la conclusión de que ahora les iba a pagar a sus trabajadores 70 mil dólares anuales. Pues, eso le emociona después de hacer los números. Hace una reunión con todos sus empleados y les dice, a partir de hoy, todos, como mínimo, van a ganar 70 mil dólares. Por supuesto que nadie le cree, todo el mundo creía que eran patrañas, que era una cuestión de marketing, de publicidad. Entonces, se da cuenta que no, que nadie lo pela. O sea, como que, ajá, sí, ahora le va, y se van. Entonces, tiene que volver a llamarles y decirles, a ver, lo que les estoy diciendo no es un asunto de expectativa, es un asunto de realidad, no se trata de que sean comisiones. Es un asunto de que hoy tu salario íntegro te va a llegar a 70 mil dólares anuales. Entonces, obvio, esto causó una muy buena impresión, los trabajadores pues se emocionan, y ya después de esto, dice, bueno, ahora vamos a empezar con la estrategia. El problema es que se dio cuenta que también él tenía que recortar gastos. Primero que nada, se tenía que bajar el salario, recortar su salario, ganaba 1.1 millón de dólares, tenía que bajar su salario, hipotecó sus dos casas, renuncia a sus acciones y a todos sus ahorros, y los pone a disposición de los empleados para que puedan ganar esos 70 mil dólares. Cinco años después de que instrumenta este proceso, esta operación, su expresa logró expandirse, la plantilla de empleados se duplica, y el valor de las transacciones que procesa la firma pasa de 3.800 millones anuales a 10.200 millones. Pero también encuentra otras métricas muy interesantes. Antes de que se implementara o se instrumentara esta medida, en el equipo nacían entre 0 y 2 bebés al año. Después de 5 años han nacido más de 40, 40 bebés en la compañía. Más del 10% del personal de la compañía ha podido comprar casa propia en una de las ciudades más caras de los Estados Unidos, en Seattle. Antes de la cifra, antes de la medida, la cifra era de menos del 1%. Los empleados están aportando voluntariamente fondos a sus pensiones de ahorro, y han duplicado prácticamente la cifra, y 70% de estos empleados ya liquidaron sus deudas. Entonces todo el mundo diríamos, wow, qué buena onda, qué padre. Dan recibió muchos elogios, lo han considerado como el mejor jefe de los Estados Unidos, le han dado regalos. Un día un grupo de empleados se cansa de verlo llegar a su trabajo en un Audi 2003, y se juntan entre todos, empiezan de su lana a ahorrar, y le regalan un Tesla 2020. Nada más. Entonces, es una forma de que le estaban también reconociendo el esfuerzo que estaba haciendo Dan Price. El problema es que algunas personas externas, como por ejemplo algunos clientes, se empezaron a quejar, porque decían que el hecho de lo que estaba haciendo, la forma en cómo estaba trabajando la empresa, pues era una declaración política en contra de los Estados Unidos y de las condiciones laborales. Otro grupo de personas externas lo empiezan a señalar como comunista, porque dicen que las políticas de la empresa no se tienen que basar en eso, en este principio de patrón y trabajador. Pero todavía hay otro. Dos empleados de esta empresa, que además tenían altos rangos, deciden renunciar porque además se quejan de que, vaya, la molestia era de cómo era posible que de la noche a la mañana todos los empleados iban a recibir un aumento salarial y más de lo que estaban hablando de los 70 mil dólares, y que eso iba a provocar que prácticamente entraran a aflojonear, a hacer conchudos y todo, porque probablemente no se habían ganado el mérito para que se les aumentara el salario y la empresa iba a empezar a perder competitividad. Entonces lo empiezan a criticar y le dicen que no. Y entonces hacen un intento de golpe de Estado al interior de la empresa, pero bueno, finalmente estos dos empleados terminan renunciando. Antes de reducir sus ingresos, Dan era el cliché, el clásico chavito joven, millonario, empresario, que tenía un departamento con una preciosa vista, tomaba champaña, iba a los mejores restaurantes, tenían un supercarro. Ahora es un activista contra la desigualdad en Estados Unidos. Pero lo triste para él, dice, es que con toda esta política laboral que él instrumentó en su empresa, creyó en algún momento que esto se iba a replicar en muchas empresas en los Estados Unidos. El problema es que nadie lo peló, nadie lo tomó tan en serio. La empresa sí ha generado ganancias, sin embargo, dice él que por momentos le pasa por la cabeza que no está haciendo o no se ha desarrollado como él hubiese querido este proyecto. Y peor aún, dice que en algún momento se da cuenta que vivimos en una sociedad sumamente codiciosa, sumamente materialista, que lo que más importa es precisamente qué carro traes, cuánto ganas, el dinero. Y dice, bueno, sí, en algún momento he pensado, tengo la misma edad que Mark Zuckerberg. Yo no soy millonario ya, o sea, yo apenas vivo en un departamentito, apenas tengo un coche, gano el salario mínimo mensual, no tengo estas experiencias. Entonces, claro que me hubiera gustado estar en la revista Forbes, en la portada de la revista Times. Me hubiese gustado muchas cosas y es algo que yo a lo mejor en este momento podría aspirar, pero estoy más satisfecho con lo que estoy haciendo. Entonces, viene toda esta convicción porque primero que nada, pues efectivamente está pagando el precio de decir, bueno, pues ahí está toda mi lana, la repartimos, hacemos una gran empresa, doy mis acciones y pago el precio de no ser, pues a lo mejor sí exitoso, pero no famoso. La otra es que, pues al final de cuentas, su misma convicción cristiana lo hizo accionar de esta manera. Y la tercera es que, a pesar de que se supone hizo algo increíblemente bueno para su empresa y para los empleados que lo adquieren, pues ha sido muy criticado al grado de tacharlo de comunista y que realmente no va con la idea capitalista de los Estados Unidos. ¡Túchale! ¿Cómo la ves? Pues muy mal, ¿no? ¡Qué difícil! Pero el tema es ayudar a la gente. Sí, 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 claro. El tema es sacar adelante al empleado. El tema es eso, darles mejores oportunidades. Oye, por primera vez se pudieron comprar una casa, por primera vez pudieron... Y tener hijos, porque muchos de ellos no se atrevían a eso, porque no tenían la capacidad. Porque no se atrevían, porque no tenían la capacidad. Para mantenerlos, ¿no? ¿Cuánto aumentó, dijiste? ¿De cuántos niños a cuántos niños? De cero a... ¿A cinco? No, a cuarenta. ¿A cuarenta? A cuarenta niños. De cero a dos, a cuarenta. ¡Híjole! En promedio. Pues ya nomás con eso es de aplauso, ¿no? Sí, claro, claro. Y que además los mismos empleados estén aportando a su fondo de pensiones. Me quedé pensando, si él se apellida Price y paga ese precio, ¿qué será con el familiar, tú? Eh, es buena una. Será... Será... A todos se les hace familiar. Tú me eres familiar. Tú me eres familiar. Tú eres mi familiar. Así me dice quién, Zahid Badua, ¿no? Tú eres mi familiar. Mi familiar. Sí, sí, soy. A no...